Muchísimas gracias. Les había adelantado algo, que estén atentos, porque traigo piques de descuentos. Y me vine a esta tienda inglesa porque se vienen tremendas promos de Black Friday y para eso vamos a saludar a Matías Madrid y a Paulina Rochón para que nos cuenten todo lo que se viene con respecto al Black Friday. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, Nadia? Bienvenido. Gracias por venir a nuestra casa, a nuestra tienda inglesa. Bienvenidos a todos y espero que disfruten el recorrido. Les vamos a mostrar un montón de ofertas, un montón de propuestas, así que espero que lo disfruten. Bueno, ya está un montón de cosas con precios de Black Friday. ¿Ya empezó? Sí, a full arrancó hoy. Martes termina el domingo. Va a estar disponible en todas nuestras sucursales, en nuestro sitio web www.tiendainglesa.com.uy y la verdad que tenemos una expectativa enorme. Se van a encontrar con una tienda vestidísima de Black. Todo el recorrido del cliente va a tener súper megas ofertas que van hasta el 50% de descuento en un montón de productos de tecnología, pero también alimentos, bebidas, limpieza. La verdad que es una oferta recontra completa y esperemos que la disfruten. Paulina, ¿cuántos productos van a tener descuento? Ya nos adelantaba algo, Matías. Sí, más de 4.000 productos están en descuento y la joyita, un poco el llamador, son las teles. Las teles son gran protagonista en este evento. Tenemos teles con 50% de descuento, teles de pulgadas muy grandes que hoy son las favoritas, las más demandadas por los clientes. Pero bueno, también tenemos teles más chicas para todo tipo de consumidor que empiezan desde 159 dólares y bueno, a partir de ahí hay tantas teles como consumidores puedan llegar a venir a la tienda. También tenemos propuestas este año diferente, con el año pasado, de tiempo libre, de hamacas, de piscinas, que también van hasta el 50% de descuento. Y algo muy potente ahora en la temporada son los aires acondicionados. Nos hemos vuelto un poco destino en este tipo de productos. Este año salimos también con instalación del aire ya en la tienda, que es algo que el cliente nos demanda mucho, ya poder tener todo solucionado en su casa. Así que este año también salimos con instalación, aire acondicionado y una instalación ya agendada. Mati, de Groceries también tenemos, ¿no? No, alimentos y bebidas sin duda también acompaña. Sabemos que es un desafío grande y tenemos que estar a la altura. Tenemos 50% en cápsulas de café, 60% en la segunda unidad en vinos y cervezas, en papel higiénico, en alimento para mascotas, segunda unidad del 80% en un montón de productos, casi 600 productos con 80% de descuento en la segunda unidad. Y así, la verdad que en todo el recorrido de la tienda se van a encontrar con un montón de descuentos súper agresivos. La verdad, muy, muy potente la propuesta. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en años anteriores? ¿Se prenden, vienen, aprovechan realmente los descuentos? Bueno, sí, sin duda. Es el evento más importante que más tracciona a gente nueva, clientes que vienen a mirar, que se llevan un poco el mailing impreso y que vuelven con el mailing marcado. Para nosotros es un evento insignia de la tienda y estamos muy orgullosos. Trabajamos muchísimo para tener la propuesta acorde del cliente. Bueno, así que entonces si tenemos que dar un consejo, si alguien se está por comprar una tele, que vengan, que realmente los descuentos son de verdad. Sí, los descuentos son de verdad, son súper agresivos. Que vengan, recorren la tienda porque se van a encontrar con descuentos, se van a terminar llevando cosas que no tenían pensado porque realmente... Como yo. Como vos, que ya separaste algunos productos, lo vimos recién. Así que realmente aprovechenlo porque es muy agresiva la propuesta. Toda la tienda está vestida de black, somos referentes en este evento. Es un evento muy, muy tienda, bien tienda, como nos gusta decir a nosotros. Así que realmente creo que lo van a disfrutar todos nuestros clientes. Hasta el domingo 3, en nuestro sitio web, repito, tiendainglesa.com.uy. Visítenlo porque está muy, muy potente. Los que quieren saber los detalles de la promoción y ver así como más específicos los precios. ¿Hay algún lado donde lo pueden consultar? Los detalles de los productos en promo, las más bombas, están en el impreso, en el mailing. Acá te los podemos dejar para que puedan seguir mirando. Y en nuestra web y app, por supuesto, ahí está todo el listado completo. Y como dice Mati, va a vivir en las tiendas. El Black vive en todo el recorrido del cliente, está hipermarcado en todas las tiendas. Así que los invitamos a venir y a mirar un poco la propuesta. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y nosotros entonces cerramos desde acá, desde Tienda Inglesa. Y los invitamos a todos a que no se duerman y aprovechan los tremendos descuentos que hay. Gracias. Gracias.